Andalucía está en Fitur y Jaén está en Fitur y está en el mayor espacio expositivo de toda la feria, promocionando aquello que singulariza a nuestra provincia, aquello que la hace única, promocionando nuestra historia a tierras de fronteras con la mayor arquitectura defensiva de toda Europa, promocionando nuestra cultura, también promocionando que somos cunas de la cultura íbera, crisol de civilizaciones y también promocionando nuestro patrimonio. No solamente somos una provincia con dos ciudades, patrimonio de la humanidad, sino también con un rico patrimonio en yacimiento arqueológico, en bien interés cultural y en conjunto histórico, pero también lo hacemos promocionando nuestros parques naturales, cuatro parques naturales que nos hacen tener el mayor espacio protegido de España y el segundo de Europa y también con nuestra gastronomía única y singular que tiene como base nuestros aceites de oliva virgen extra, nuestros ahobes y el ahobes templano y ahora también el talento de nuestros chefs, de nuestros cocineros y cocineras, de los restauradores de la provincia de Jaén que han conquistado cinco estrellas Michelin y posicionan a Jaén en el mapa internacional de la gastronomía. Y lo hacemos también desde el compromiso de seguir apostando por nuestra provincia, desde el compromiso de seguir invirtiendo en aquello que permita poner en valor esas singularidades. En estos cuatro años, 51 millones de euros es lo que ha invertido la Junta de la Lucía en nuestra provincia. En ayudas para empresarios, en ayudas para ayuntamientos, para poner en valor el patrimonio y también invertir y apoyar al sector turístico con infraestructura específica en municipios como Aldea Quemada, como Siles, como Jaén Capital, renovando e invirtiendo en el casco histórico y también, cómo no, desarrollando planes de sostenibilidad turística en destino que permita que el turismo llegue a toda la provincia y a todos los municipios, que cada municipio tenga la oportunidad de rentabilizar sus ciudades y lo ponga al servicio del desarrollo socioeconómico del territorio, creando oportunidades y también fijando las bolas. Gracias.